Aún hoy, a 50 años de la huelga, todavía se siguen difundiendo hechos de aquella lucha, el canal Encuentro lo ha difundido. ¿Qué le pasó a usted cuando se ve en este canal? Bueno, yo soy poco mediático, no me agrada mucho. Te estoy dando esta nota porque ya había dicho que no iba a dar más. Bueno, la había gente que no era de acá y no lo había dado la gente de acá, bueno. ¿Cómo llegan a conectarse con usted? Bueno, primero vinieron un muchacho y una chica, porque son jóvenes, de Rosario. Uno de ellos era el director de la productora, la productora de aficionados, yo no recuerdo el nombre ahora de la productora. Que se dedican a ser cortos, habían ganado un concurso ya, y eso le valió que le financien este cortometraje, un futuro cortometraje. Ellos eligieron, no sé por qué, de dónde habrán sacado la conexión con Paiva, y eligieron Paiva, porque se sabía que había tenido una trascendencia muy grande los hechos que habían ocurrido acá. ¿Puede ser que porque uno de los que integra la productora, su padre vivía en Paiva? Bueno, Gato vino después, cuando vinieron a hacer la filmación. Una primera entrevista y después vinieron ya con los equipos. Claro, primero hicieron la entrevista a ese Francisco, que es el nombre del director, y una chica de Rosario. Y me dijeron que me iban a avisar cuando venían a hacer la nota. Me avisaron el día anterior, y bueno, después vinieron como seis, siete, me invadieron la casa acá. Y uno de ellos, yo no lo conocía, me dijo una de las chicas, dice, este muchacho es hijo de un payuense. Ah, ¿sí? ¿De quién? Y de gato, me dice. Y bueno, entonces me vino la oportunidad, le pregunté, le digo, vos sos hijo de Coco Gato, sí, me dice. Y era el cameramen. Y bueno, ya te digo, yo no soy muy mediático, no me gustan mucho los fierritos y las cámaras, pero ellos me dieron toda la tranquilidad. Inclusive lo hicimos en el patio, porque vieron el patio que había. Para más estaba lindo, porque le había cortado el césped o los yuyos. Y lo hicieron allá en el patio atrás, en exteriores, digamos. ¿Y lo de la huelga cree usted que todavía se va a seguir comentando y que va a ser difícil de olvidar ese hecho tan heroico? Nosotros no lo vamos a olvidar, por supuesto. Los que lo vivimos, los que directamente o indirectamente, toda la gente del payuense estuvo involucrada. ¿En lo personal cómo lo vivió? Bueno, y con mucha angustia, digamos, ¿no? Porque estaba en riesgo las fuentes de trabajo, uno veía que las cosas tal como venían. No sé si habrá sentido hablar del plan Larkin. Larkin era un general norteamericano que había establecido una política hacia los ferrocarriles en la que tenía que haber achicamiento. Y ya había pasado en Colombia. En Colombia venían achicados los ferrocarriles al mínimo. Y acá, yo creo que era la aplicación del plan Larkin, que se frustró por la gran resistencia que hubo de los dirigentes en ese entonces y la gente misma. ¡Gracias! ¡Gracias!